¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo, es el número 85 y este se llama Confío en David Cho. Me encanta ese título. Vamos a seguir hablando de esto del coronavirus. Esta vez un poco, a lo mejor no va a ser tan evidente, pero ha sido algo que Dios me ha estado hablando en los últimos días y va muy a mano con lo que ya he compartido aquí ahora en T&Me y también un poco de lo que hablé en el episodio pasado del aceite extra. Pero este no sé, siento que está un poco más refinado y aquí tengo mis papeles. Entonces, ¿qué tal comenzamos? Venga. Si nos vamos al primer libro de Juan, su primera carta a las iglesias escribió tres. Tenemos primera, segunda y tercera de Juan. El primero es el más largo por mucho. Y en mi opinión, mi autor del Nuevo Testamento favorito tiene que ser Juan. Yo sé que algunos ya dirían, no, 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 el Espíritu Santo escribió. Sí, pero la Biblia se divide por autores. Y el autor que más disfruto leer, no sé, hay tanta... En mi opinión es el mejor teólogo. Sí, aún más que Pablo. Aunque amo a Pablo. Obviamente, ya me estoy haciendo bolas. Amo toda la Biblia, pero de todas las cartas del Nuevo Testamento, mis favoritos, en donde más me identifico, más, no sé, le saco mucho, es Juan. Entonces, estaba leyendo primera de Juan en estos últimos días y estos cinco versículos me volaron la cabeza. Y me puse a estudiar y salieron algunas cosas muy chidas y eso se conectó con otras cosas que sucedieron esta semana. Y ya, van a ver. ¿Qué tal nomás entramos? Primera de Juan, capítulo 2. Vemos que el segundo capítulo como que tiene toda una idea y luego se interrumpe justo al final con los últimos dos versículos. Y la idea que lo interrumpe sigue hacia adelante en el tercer capítulo, que me frustra porque está dividido por estos dos capítulos, pero es la misma idea. Entonces, nosotros lo vamos a leer todo corrido. Aunque les voy a leer de Primera de Juan 2, 28 y 29 y luego vamos a entrar al capítulo 3, 1 al 3. Y todo es la misma idea, aunque se divide por capítulos, pero ahí les va. Nos dice esto en el versículo 28. Dice, Ya que sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es quien somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Ya, entonces, deja dentro un poco de teología. Vamos a ver algunas palabras griegas y le damos. Primera cosa, comenzamos en este primer versículo. Que, no sé, lo vamos a romper en partes, ¿no? Dice, Ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Pues la palabra regresen. De hecho, viene de dos diferentes palabras. En el griego son dos palabras que describen esto. La primera palabra es... Y obviamente no soy fluido con mi griego. Como la mayoría de nosotros. Entonces, si hay alguien allá que sabe cómo decir esto mejor, pues chido, bien por ti. Pero es la palabra fanero. Y fanero, la traducción es más como una revelación por luz. De hecho, la palabra fosforescente viene de fanero. Y entonces es como que algo que ya existe, pero es revelado cuando luz lo ilumina. O sea, es algo como que está en el cuarto, ¿no? Pero cuando prendes la luz es cuando lo ves. Pero no lo puedes ver a menos de que haya luz. Pero eso no significa que no existe. No significa que no está en el cuarto. Entonces, de alguna manera u otra, está diciéndonos, por un lado, cuando Cristo regrese, nos está diciendo cuando Cristo se ha revelado. No está dando a entender que Él no está, sino que necesitamos la iluminación. Y después, en el capítulo 3, nos dice que eso va a suceder. Entonces, es algo que se va a revelar en cuanto las luces se prendan. La otra palabra que usa para describir regreso es para... Otra vez. Perdónen mi pronunciación, pero yo lo leo así. Parousia. Y parousia es la palabra que usarías cuando viene algún presidente o rey a la ciudad, a tu país, ¿sí? Y, sí, muy similar a cuando viene el Papa a México, ¿no? Que cambian todos los semáforos y ponen un montón de espectaculares. Y toda la gente se congrega en un lugar para poder ver a esta figura importante, ¿no? Cuando llega el presidente de tal país o el rey de tal nación. Llegan y, no sé, es como que una bienvenida enorme. Es una figura importante que viene. Entonces, por un lado, estás hablando de su regreso como una revelación. Como que, hey, se van a prender las luces. A lo mejor es como un dimer y va poco a poco. A lo mejor es como un instantáneo. Se prenden las luces y, pues, se prenden las luces. Y vamos a poder ver a Cristo por quien es. Y así nosotros poder ser como Él. Por otro lado, Cristo viene. Y viene como un rey. Y viene y la tierra va a reconocerlo. O sea, entonces tienes estos dos lados de la moneda dentro de una sola palabra. En regrese, ¿no? Entonces, súper emocionante. No más entrar dos, tres palabras. Perdónen mis ondas nerdas. Pero voy para un lado. La otra cosa que sale justo después de esto. Justo después de esto. Nos dice, cuando Él regrese, estén llenos de valor. La palabra aquí, llenos de valor, es parecían. Entonces, la mejor traducción de esto es confianza. Entonces, tengan confianza y no se alejen de Él. Avergonzados. Dando a entender, hey, a lo mejor esto va a tomar tiempo. No se vayan. Muy similar a lo que estábamos hablando con aceite extra para el coronavirus. Entonces, hey, estén listos, ¿ok? No se alejen. No se, no se, o sea, permanezcan. Confíen. Estén llenos de valor. Y este valor viene de nuestra confianza. Esta es una palabra que le gusta mucho a Juan. Y lo usa en otras, otras veces en el libro. Por ejemplo, en Primera de Juan 3.21. Dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Aquí lo traduce confianza, como les estaba diciendo, pero es la palabra parecían. Otro es Primera de Juan 5.14. Nos dice, y estamos seguros, estamos parecían de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Entonces, vemos que Juan nos está tratando de, o sea, nos está empujando a entender algo. Está tratando de explicarnos algo. Que tú y yo lo entendamos o no, pues ya cae sobre nuestra responsabilidad y es la razón que existen maestros, ¿no? Pero lo que está diciendo Juan aquí es, nos está diciendo, hey, va a venir la revelación de Cristo. Viene como un gran rey. Entonces, confíen, confíen. Es una confianza extravagante. Confíen que Él viene y no se alejen avergonzados. Ya. Ves, los primeros creyentes vivían con la confianza de su regreso. Algo que yo creo que sigue siendo prevalente el día de hoy en la mayoría de creyentes. Creemos en el regreso. Por un lado, algunos confían en el regreso como de manera más, no sé, más fantasiosa, diría. Como que, ah, pues a lo mejor un día las nubes van a abrir y va a llegar Jesús. Y los de México lo van a ver, pero los de China van a tener que esperar porque, pues, dentro de este lado del mundo. Pero empezamos a entrar a maquinaciones raras para poder describir el regreso de Jesús. Y sea como lo crees, si algunos lo creen como este dimmer, algunos lo creen como un gran switch, algunos lo creen como, como sí, como se va a abrir el cielo y va a llegar y todo el mundo lo va a ver. Y todos estos son válidos. Yo no voy a tratar de desprobar ninguno ni tratar de empujar el mío. Pero lo que vemos es que la mayoría de los, o sea, los primeros creyentes sí vivían con cierta confianza, con la confianza del regreso de Jesús. Confiaban que el mundo no siempre sería como está en este momento y que en algún momento llegaría el rey para poner orden. Y todo esto, ¿por qué? Pues Juan nos está diciendo que cuando él venga, ahora nosotros seremos como él. Cuando lo podamos ver claramente, vamos a poder ser como él. Esto hace eco en Pablo. Bueno, ese es un eco de lo que Pablo había enseñado en Primera y Segunda de Corintios. Primera de Corintios 15.49 nos dice, Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Que nos está diciendo, un día vamos a ser como Cristo. Y luego también nos dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, para resumir todo esto, estos autores, Pablo y Juan, los dos juntos, junto con otras, podría haber buscado más versículos de esto, Pero vemos que los autores tenían una confianza de número uno, de que Dios está trabajando en el mundo. Sea como les digo, como un dimmer o como un switch, pero Dios está trabajando en el mundo. Se está revelando quién es él. Lo ha estado pasando por los últimos dos mil años y podrías hacer el caso de que ha pasado desde el inicio, desde el jardín de Edén. Pero Dios está trabajando en el mundo. La segunda cosa que ellos están confiados es que en su amor, que en su amor por el mundo, la humanidad somos sus hijos. Ya. Y la última cosa que yo quiero sacar de esto es que, y que un día, tienen la confianza de que un día todo será revelado y seremos como Cristo. Ya. Que Dios está trabajando. Está trabajando en el mundo, está trabajando en nosotros, y un día, la tierra será como el cielo. Ya. Ya. Pero por ahora, esto es muy evidente en esta carta, y este es a lo mejor el chiste de todo este episodio. Es que por ahora, aún no sabemos quién seremos. Todavía no ha regresado. A lo mejor está presente, pero todavía no se prenden las luces. Por ahora, aún no sabemos cómo va a ser, en quiénes nos vamos a convertir, cómo se va a ver esta tierra cuando sea como el cielo. Que me lleva a David Cho. El nombre que ves en el título de este podcast. Algunos de ustedes ya saben quién es David Cho y dicen, ¿qué tiene que ver esto con David Cho? David Cho es un artista muy excéntrico en Los Ángeles. Es coreano. Y sí, no recomiendo ir a ver muchos de sus videos, ni adoptar muchos de sus creencias. Pero lo que nadie podría negar es que es un increíble artista. De hecho, se hizo muy famoso. Cuando Facebook iba empezando como compañía, le pidieron a David Cho que si podía ir y hacer algunos murales en sus oficinas y en sus edificios. Entonces, él fue y lo hizo. Y en vez de recibir un pago, él pidió acciones de la compañía. Que eso lo terminó convirtiendo en un millonario. Fue genio de parte de él no haber aceptado cash, aceptado dinero en el momento, sino pidió acciones. Pero David Cho es un artista callejero, hace murales y hace un montón de cosas muy interesantes. Cosas que en lo personal me encantan. Es un tipo, podrías compararlo con un tipo Banksy. No es que Banksy, sí, o sea, no sabemos quién es y todas esas ondas. Pero ¿a dónde voy con David Cho? Pues David Cho, estábamos sentados yo y mi esposa y estamos retomando una serie. Yo había visto algunos episodios en el pasado. No lo he visto todo. Y quería volver a verlo en este tiempo. Pues estamos en cuarentena y mucho tiempo ahí, ¿no? Para ver series y pasarla bien en familia. Y comenzamos una vieja serie por primera vez para mi esposa y algunos episodios por segunda vez para mí. Y la serie se llama Parts Unknown o Lo Desconocido con Anthony Bourdain. Y Anthony Bourdain, a lo mejor muchos saben quién es, fue un chef y reportero muy famoso para CNN que comenzó esta serie y se hizo muy popular porque la serie es muy buena. Porque no nomás trata con comida, sino trata de cada lugar al que va y siempre busca lugares muy espectaculares para ir. Entonces estamos viendo esta serie. La otra cosa que hace Anthony Bourdain, muy famoso, es que se suicidó el año pasado. O hace, sí, año y medio más o menos, no sé. Pero estamos viendo esta serie y admiro mucho, o bueno, admiraba mucho a Anthony Bourdain. Y va en el segundo episodio de la serie. De hecho, la serie está exclusivamente en español si vas a Amazon Prime. Ahí está, creo que se llama Lo Desconocido. Pero estamos ahí, estamos viendo este episodio, el segundo. Y está hablando acerca de Los Ángeles. Y la comida en Los Ángeles y cómo los coreanos habían dominado una sección en pequeño coreano. Y tenían un montón de restaurantes. Entonces él está viendo la comida, pero también hablando con la gente de ahí. Y ellos lo llaman los malos coreanos porque son un poco más excéntricos o un poco más... Están fuera de la tradición coreana, ¿no? Y llega con David Cho. Y sí, cuando lo muestran. Si ven el episodio van a saber de qué hablo. Está loco David Cho. Pero cuando llega, David Cho está en una bata. Y entran a una gran galería. Y hay carros y hay pintura. Y hay mujeres en bikini tocando la batería. Y hay un montón de... Como... Como disfraces tipo botargas por todos lados. Y, o sea, es una cosa... Se ve muy loco. Y entra Anthony Bourdain y se sienta. Y David Cho dice... Déjate, hago un retrato. Y no sé por qué. Fue tan chido. Fue la cosa más chida. Verlo pintar. Yo, aunque lo he admirado por años. Sus pinturas y todo. No lo había visto pintar por alguna razón. Y se siente y empieza a pintar. Y primero comienza con un spray de aerosol. O sea, de los spray paint, ¿no? Y empieza a pintar con eso. Sobre un lienzo. Y está sentado Anthony Bourdain y están platicando. Y él empieza a pintar con eso. Y luego saca pintura de casa. Y luego saca óleos. Y todo muy, no sé, libre. Y realmente estás viendo la pintura y no sabes a dónde va. No sabes qué está haciendo. Y me acuerdo viéndolo con mi esposa. Mi esposa le encanta el arte. Entonces ella estaba como, wow, no sabía nada de este hombre, David Cho. Y estaba viendo esto. Y comenzó a hacer su retrato. Y, o sea, todo un... Sí, un descontrol, ¿no? Y yo sinceramente no tenía idea de cómo iba a terminar esta pintura. No sé si alguna vez has visto a alguien que es muy bueno pintando. Pintar, pero ves el principio y empiezas a perder la paciencia. Como, ¿qué estás haciendo? No, qué feo se va a ver esto. Y sigue pintando. Y literalmente entró este pensamiento a la cabeza. Hizo clic con lo que estaba leyendo en Primera de Juan. Justo, o sea, literal, todo esto ayer. En cuanto está pintando David Cho, tengo esta idea. Yo no tengo idea de cómo va a ser este retrato. Pero confío en el artista. Yeah. Confío en David Cho. Y no tengo idea de cómo va a terminar, pero por ser quien es y conocer su trabajo en el pasado, sé que va a estar bueno este retrato. Aunque ahorita no se ve nada bien. Yeah. ¿Cómo se conecta esto con Primera de Juan? Pues yo creo que lo que Juan nos está diciendo es ¿Quiénes seremos? ¿Y cómo se va a dar todo esto? No sabemos. Aún no sabemos. Pero confiamos en el artista. Yeah. Es más, a lo mejor yo no conozco a David Cho, pero conozco a este artista. Confiamos en Jesús. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? ¿Qué hago en tiempo de coronavirus? ¿Qué hago cuando estoy en cuarentena? Cuando el futuro se siente tan incierto. Cuando no sé de dónde va a venir mi próximo salario. Si no sé si nunca voy a ver a una persona otra vez en mi vida. Si... ¿Qué hago? ¿Qué hago en medio de todo esto? Pues, ¿cómo comienza Juan esta parte de su carta? Antes de entrar a aún no sabemos y vamos a saber, pero aún no. ¿Cuál es su primera palabra? Dice, ahora, queridos hijos, permanezcan. Yeah. Permanezcan. Confía. Espera. Persiste. Aguanta. Permanece. Yeah. Me toca conocer a gente todo el tiempo. O sea, aún antes de todo esto. Me toca conocer a gente que están frustrados con quienes son en este tiempo. Que se frustran con sus problemas, con sus pecados, con sus ideas. Se frustran con su situación. Creo que todos estamos sintiendo eso en este momento. Pero nos frustramos en quienes somos ahorita en el presente. Nos frustramos con la situación que está aquí a mano. Y pensamos, ¿por qué no soy esto? ¿Por qué no soy lo otro? Y la respuesta de Juan es... Yeah, yo sé. Permanece. Confía en el artista. Punto y aparte. Nada que ver con mi episodio. Pero yo creo que por eso muchas iglesias no tienen buena arte ni buenos diseños. Porque los encargados, los líderes, sea el pastor o sea el encargado del departamento, no confían en sus artistas. Yeah. Meten la mano demasiado pronto. Siempre es la tentación, ¿no? De tomar control. Y así como lo hacemos con nuestros artistas. Ha habido veces que yo entro a la oficina de nuestro diseñador gráfico. ¿Quién es un artista? Yeah. Nivel... Nivel profesional. Excelente. Increíble. Hombre. Frank Sol. Lo quiero mucho. Lo admiro tanto. Pero ha habido veces que yo entro a su oficina y me muestra un diseño y me dice, ¿qué piensas? Y va como 30%. Y yo quiero decirle, ¿qué estás pensando? Porque es así con todo, artista. Mi esposa se ha puesto a pintar en el patio en estos días. Y salgo cuando recién está empezando y es como que, ¿quién hizo esto? ¿Tú o Sawyer? Mi hijo. Pero si confío. Si esperamos. Si dejamos que el artista haga su trabajo. Ah. Mimi ha hecho dos cuadros en estos días. Increíbles. Se me olvida lo buen, lo increíble, lo buen pintora que es. Y creo que a veces se nos olvida el poder creativo de Dios. Empezamos a querer tomar la brocha nosotros. Queremos tomar el control. Y lo que nos llama Juan es permanece. Permanece, confía. Estén llenos de valor. No vaya a ser que se alejen de él avergonzados. Diciendo, ah, no está haciendo nada. Ayer vi en Twitter, alguien puso, Dios sigue sentado en el trono. Y alguien puso abajo. Pues dile que se baje y venga a sanar a gente. Es como, ya, o sea, sí, ay, wow, qué buen tuit, ¿no? Pero nomás te muestra esa desconfianza. Es, queremos todo instantáneo. Y nos terminamos conformando con una sopa instantánea en vez de un alimento preparado por el mejor chef. Las cosas buenas toman tiempo. Y Dios ha estado trabajando en el mundo por, desde el inicio de los tiempos, desde mucho antes de que tú llegaras. Y nos llama a permanecer. Confiar que él nos ve, nos llama a sus hijos. Y que está trabajando en nosotros, está trabajando en la tierra. Que me lleva al final de esto. Y es, yo creo que a algunos ya se les prendió la curiosidad de, oye, pero cuando él habla de su regreso, ¿no está hablando del fin del mundo? Y la cosa es que sí. Está hablando de un gran regreso, un día que las luces van a estar prendidas. Que vamos a ver a Cristo por quien es y vamos a, sí, que hay que mantener esa gran expectativa de cuando él regrese. Pero lo loco acerca de este pasaje es que Juan no entra a ninguna especulación acerca del regreso de Jesús. Literal nos dice dos cosas. Nos dice, nos dice que regresará y en esencia nos está diciendo y todo estará bien. Fuera de esas dos cosas, nada. No nos da nada. No nos dice nada. Y la mayoría de nosotros, si estuviéramos ahí presentes, si Juan está predicando esto o está enseñando esto en un salón, yo creo que todos levantaríamos la mano y detendríamos a Juan y diríamos, tendríamos algunas preguntas, ¿no? Porque así somos. Queremos el plan de cinco años. Queremos los PDFs. Dinos qué va a suceder. O sea, esto del coronavirus es el fin del mundo, sí o no. O sea, queremos saber, oye, la tensión entre China y Estados Unidos. ¿Cómo se va a resolver? Y cómo se va, o a lo mejor ni te interesa en cosas globales. A lo mejor estás más interesado en ti. Pues, ¿cómo voy a, cuándo vamos a salir de esta cuarentena, no? O sea, hay preguntas. ¿Cómo se va a ver el futuro? Y queremos respuestas. Y ya, detalles. Danos detalles. Yo creo que demandaríamos detalles. Y Juan nomás nos dice, no. No, no. No. Juan, ¿cuál es el plan? No. Ya. Nomás nos dice, habrá un regreso. Y vamos a estar bien. Veremos a Cristo por quién es. Y en esa revelación, eso nos va a convertir a nosotros. Y seremos como Él. Porque lo veremos tal y como es. Pero, ¿va a ser en el año 2020 o en el año 4200? Ya no. Nomás sabemos. Nomás les quiero decir. O sea, este es el mismo vato que escribió Apocalipsis. ¿Lo entiendes? O sea, es el que está más fascinado con el fin del mundo. Sin embargo, danos detalles, Juan. No. ¿Por qué? ¿Por qué no nos da detalles? Porque lo que nos está dando es, hey, lo que te toca, lo que nos toca como hijos, simplemente es permanecer en su amor. ¿Por qué? ¿Y eso qué? Sí. Permanezcan en su amor. ¿Pero cómo permanece en su amor? Confía. Espera. Persiste. Aguanta. Mantente. Sabemos que un día va a llegar, va a ser una mezcla o no sé cómo, pero va a ser una revelación de quién es. Como si prendes las luces y te das cuenta que estaba aquí todo el tiempo. Pero al mismo tiempo va a ser como un rey de otra nación llegando a establecer su trono. Pero tú confía. Permanece. Sigue creciendo en tu relación con él. Ya. Entonces ya estábamos en como dos semanas de la cuarentena y es loco porque ha habido mucho trabajo a pesar de que estamos limitados en trabajo. Pero un montón de, sí, de cosas que hacer. Y me dije, necesito un segundo. Nomás quiero sentarme y hablar con Dios. Y no sé, o sea, cada vez que alguien dice, Dios me dijo, siempre suena tan fácil, tan limpio. Pero sí tuve como que una idea en mi cabeza. Y quiero confiar que fue Dios. Y literal, o sea, lo puedo decir así, sentí que Dios, sentí que Dios me habló y estaba muy ansioso acerca del futuro. Dame, dame algún tiempo. O sea, ¿cuánto va a durar esto de la, del distanciamiento social? ¿Cuándo vamos a poder abrir la iglesia otra vez? ¿Cuándo vamos a regresar a algún tipo de normalidad? Se va a poner peor, se va a poner peor o mejor o qué va a pasar. ¿Cuándo va a haber una vacuna? ¿Me entiendes? Y recuerdo que estaba sentado y no sé, tuve eso en el corazón. Enfócate en el presente y déjame a mí el futuro. ¿Por qué así funciona? Dios, dame detalles. Juan, danos detalles acerca del fin del mundo. No. Y luego me topé con un artículo en un blog que me gusta. Y fue un artículo viejo. Ah, desde el 2013. Me encantó. Lo escribió el autor John Shore. Y él no está necesariamente hablando acerca del fin del mundo. Pero vean cómo esto aplica. Me encanta. Él está hablando acerca de... Sí, van a ver. Me encanta esta frase. Esta, no sé, esta parte del blog. Lo que voy a citar. Vean. Me dice, si mientras vago por el interior, de un museo de arte y me encuentro con una puerta que está bien cerrada, ¿qué hago? Bueno, si soy emocionalmente inmaduro, podría luchar con la manija de la puerta o tal vez caer al suelo e intentar mirar debajo. Podría hacer un berrinche porque no puedo entrar en esa habitación cerrada. Podría ponerme en cuclillas justo a la puerta, doblar mis brazos y tratar de imaginarme todo dentro de la habitación. Hay todo tipo de formas en que podría perder el tiempo fuera de esa puerta. Pero si soy maduro, simplemente asumiré que los responsables del museo saben lo que están haciendo. Y por cualquier motivo, no quieren que la gente vaya a esa habitación. Y eso será lo suficientemente bueno para mí. Así que me alejaba de la puerta, me olvidaba de la habitación y volvía al museo. Donde todas esas maravillosas obras de arte esperaban para iluminarme e inspirarme. Oh, man. Me encanta esta cita. Entonces, podrías decirlo así. Si unimos a Juan Schor con Juan el discípulo, podrías decirlo así. Juan viene a decirnos, Hey, permanece en comunión con Cristo. Confía que Él te ama. Y confía que por medio de la revelación de quién es Él, tú te convertirás, serás como Él. En otras palabras, confía en el artista. Él está trabajando. A lo mejor ahorita no se ve bonito. Pero confía en el artista. Conoce al artista. Permanece. Confía que Él está trabajando en este tiempo. Y que va a llegar el momento en que se va a revelar su obra de arte. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es este mundo? Pero cuando empiezas a preguntar detalles. ¿Ese es el fin del mundo? ¿Cómo va a ser mañana? ¿Cómo va a ser en cinco años? ¿Qué va a pasar? Y eso y lo otro. En las palabras de Juan Schor. Esa puerta está cerrada. Ve y disfruta el museo. Se ha inspirado. Ve y se ha iluminado. ¿Qué andas haciendo un berrinche afuera de una puerta cerrada? Deja la puerta cerrada. Dios no lo quiso dar. Dios no quiso entregar esta revelación. No quiso darnos detalles. Confía que Él tiene la motivación correcta. Y ve y disfruta de todo lo que te ha dado. Entonces confío en David Cho. Y si confío en David Cho. Puedo confiar en el artista principal. Que está trabajando en el mundo ahorita. Está trabajando en mí. Está trabajando en ti. Y a su debido tiempo. Sea cuando sea. Si es mañana. O si es en un millón de años más. Su obra maestra será revelada. Entonces confía. Y cuando alguien llega todo estresado. Creo que es el fin del mundo. Y que qué vamos a hacer con el negocio. Y qué va a pasar con nuestro país. Y qué va a pasar con esto y lo otro. A lo mejor les puedes nomás decir eso. Esa puerta está cerrada. No sabemos. Podemos especular todo lo que queramos. Acerca de lo que hay detrás de esa puerta. Pero la realidad es. El futuro. Qué va a pasar. Cómo va a ser. Esa puerta está cerrada. Entonces confía. Y permanece. Y disfruta. El gran museo que tienes enfrente de ti. Ánimo. Ánimo. Gracias por ver el video.